Es mi deber comenzar estas palabras con un agradecimiento a esta corporación municipal recién constituida por la confianza obtenida para mi investidura como alcalde de Madrid, honor derivado de la confianza obtenida por la mayoría de los madrileños en las elecciones del pasado 28 de mayo. Los madrileños, todos ellos son los que han conseguido que vivamos el mejor momento de nuestra historia, pero que lo mejor todavía esté por venir. Y somos nosotros los que estamos aquí sentados los que tenemos que estar a su altura para que Madrid siga siendo la ciudad de las grandes cosas, que no pierde de vista los detalles pequeños, para que siga siendo la ciudad de los jóvenes, de los mayores, de las familias, de las personas vulnerables. Porque es una ciudad que exige muchísimo, pero que sabe agradecer aún más y especialmente a todos aquellos que luchan día tras día por materializar sus sueños, sea cuáles sean esos sueños o por hacer realidad las aspiraciones que cada uno se debe formar y proponer en la libertad individual que nos corresponde. Ya sea labrarse una formación, sacar adelante una familia, crear una empresa, emprender un negocio, hacerlo todo con la expresión y la honestidad que nos caracteriza a los madrileños.